tengo aquí dos kilos de carne, tengo un kilo de carne de cerdo y tengo un kilo de carne de res esto pues es para hacer unas salchichitas y aquí te las voy a ir mostrando esta carne es de res, obviamente por el color nos damos cuenta esta yo ya la compré así en trozo y la otra es un pedazo de pierna de cerdo la verdad la quiero para hacer unas salchichas y simplemente la voy a cortar en cuadritos unos cuadros ahí pequeños para que se acomoden al molino que tengo de carne la verdad no es muy grande es uno pequeñito entonces por eso lo estoy cortando así la de res ya viene también cortada pero pues como no cabe te digo el molino es pequeño pues la voy a cortar también en trozos bien pequeños y ya que las tengan cortadas pues aquí tengo ya la de puerco cortada las voy a pasar al plato y ahorita lo que vamos a hacer es molerlas y las vamos a moler juntas pero antes pues tengo que cortar esta carne de res te digo esta la verdad no estoy muy seguro que parte del animal sea ahí decía carne de res para cocido me imagino que debe ser algún tipo de pulpa o algo así entonces ya que lo tengo cortado en cuadritos pues ahora sí vamos a empezar ahorita a moler la carne ahora bien que carne utilizar para las salchichas la verdad la de res si me parecía bien porque tenía ahí algo de grasa pero en especial la pierna de cerdo no me convenció mucho porque sentí que le faltaba un poquito de grasa yo te recomiendo igual y poder usar alguna espaldilla o algo así que tenga un poquito más de contenido grasoso para hacer nuestras salchichas pues vamos a necesitar donde embutirlas entonces yo tengo aquí estas tripas de cerdo que son especiales para embutir y estas nada más vienen en una bolsita que ahorita te voy a mostrar y vienen cubiertas con mucha sal como que así las conservan y estas nada más las dejas hidratando una media hora en agua caliente y quedan listas para para usarse esta es la bolsita te digo estas las consigues en amazon y te llegan así yo las tengo congeladas y me funcionan perfectamente y ahora si pues vamos a empezar a moler la carne te digo aquí yo estoy poniendo ahí en el recipiente o en la copa que tiene el molino este la carne ya mezclada estoy poniendo unos trozos este junto de puerco y de res para que al molerse se vaya se va incorporando de una vez entonces esto yo te recomiendo porque si mueles una y mueles la otra pues digo no pasa nada la verdad es lo mismo nomás que al final vas a estar revolviendo que como quiera lo vamos a hacer por los condimentos pero así mínimo te ahorras este paso a estar mezclando las carnes entonces de un inicio yo te recomiendo que las muelas así hombre juntas y te va a ser más fácil este la tarea de estar mezclando las carnes entonces ya que tengamos toda la carne molida ahora si pues ya nada más vamos a pasar a sazonarla y la verdad los ingredientes que le vamos a agregar son bastante básicos bastante sencillos y la verdad son bien poquitos y bien aquí ya tenemos la carne molida entonces ya nada más le vamos a dar te digo pero cualquier mezcladita simplemente nomás para irla compactando un poquito para ir viendo y calculando el tamaño de lo que tenemos de carne molida y ya le vamos a agregar los ingredientes yo aquí le estoy echando fueron 4 cucharaditas de sal 2 cucharaditas de pimienta negra le voy a echar también una cucharadita y media de pimienta cayena igualmente una cucharadita y media de paprika y una cucharadita y media de ajo en polvo y es todo para le de contar con eso es más que suficiente y la verdad el sabor quedó bastante bastante bien entonces esto simplemente lo vamos a empezar a incorporar aquí si aquí si vamos a empezar a amasar por así decirlo bastante bien la carne porque lo que queremos es que todos los condimentos esos se impregnen o queden bien distribuidos en toda la masa esta de carne que estamos haciendo que es la mezcla para nuestras salchichas entonces ya que lo tengas bien bien incorporadito pues yo voy a separar la mitad de esa mezcla porque voy a hacer dos tipos de salchicha entonces ya que tenga la mitad simplemente la voy a separar y voy a darle la preparación a la otra y una va a quedar así lo que viene siendo la salchicha original y voy a hacer otro tipo de salchichas que es una con chile jalapeño y un poquito de queso cheddar entonces ya que tengo aquí a esta le voy a agregar fue media taza de queso cheddar la verdad si lo consigues en barra y ya tú lo cortas en cuadrito se ve mucho mejor la verdad con todo esto de la pandemia hay muy pocas cosas en los supermercados entonces yo lo conseguí así rallado dije bueno pues el sabor como quiera se le va a agregar entonces ya le puse el cheddar te digo en total fue media taza de cheddar y fueron dos chiles jalapeños los que yo piqué estos nada más quítales las semillas quítales la avena y que quede nada más el puro chilito entonces ya lo agregamos ahí lo vamos a mezclar también bastante bien y ahora sí pues ya nomás vamos a empezar a embutir nuestros dos tipos de salchicha que preparamos y mira pues las mezclas se quedan más o menos ahí ahí se aprecia el jalapeño se aprecia el queso y la otra pues obviamente solamente tienen los condimentos entonces ahora sí en el molino pues vamos a ponerle la pues ahora sí no sé esa no sé cómo se llama esa pieza pero le vamos a poner también el aditamento para rellenar salchichas yo aquí ya le puse la tripa como viste y una de las cosas que te voy a decir ten cuidado con esas tripas porque a veces vienen un poquito agujeradas si ves un pedazo así pues mejor córtalo porque te va a dar problemas entonces vamos a empezar a embutir y cuando veas que ya salió tantito parte de la salchicha o de la carne vas a apagar el molino ¿por qué? porque lo que hay que hacer es sacar el aire de la punta y en cuanto sale ese poquito le echas el nudo o sea primero sacas el aire le echas el nudo y ahora sí ya empiezas a rellenar toda la salchicha de lo que las hayas preparado hay salchichas de pollo, hay de pavo, hay de muchas cosas entonces aquí como te digo ya nada más vamos a empezar a embutir esto es bien bien sencillo la verdad simplemente en el molino lo vas metiendo y con los aditamentos esto pues no se batalla en otro de los videos que tengo no sé si de chorizo o algo así creo que es uno de chorizo ya te dije también cómo hacerlo a mano no necesitas, pides tú ya la carne molida en la carnicería la condimentas y puedes rellenar estos a mano la verdad también está, es un poquito a lo mejor más tardado pero no es nada complicado entonces aquí como estás viendo ya estoy rellenando toda la salchicha voy a hacer primero la salchicha la original y ahorita vamos a pasar a hacer la chedera pero te digo el rellenado la verdad es no tiene chiste, eso te lo estoy poniendo en el video nada más para que veas cómo va quedando ahí pues obviamente las tripas si ves no eran de un largo muy prolongado entonces por eso yo la terminé y hice algunas otras ahí chiquitas porque las tripas no me daban para más venían más o menos así yo creo que han de ser unos 60, 70 centímetros entonces aquí tengo la primera ahorita les vamos a hacer nudo y te voy a mostrar cómo rellenar también la segunda te digo es prácticamente el mismo procedimiento aquí como ves me pasé un poquito le quito un poco de la carne para poderle hacer el nudo y ya con eso sellar nuestra primera salchicha y ahí la tienes ahora este tipo de salchichas son salchichas para asar o salchichas para ahumar son así más o menos estilo Texas traía muchas ganas de unas salchichas y de esas que traen carne entonces pues me decidí a prepararlas quería ver cómo quedaban y la verdad pues vamos a experimentar ya próximamente voy a subir el video traigo ganas de hacer un ahumadito acá tipo Texas así no sé con brisques a lo mejor otras cosas y entre ellos pues voy a poner estas salchichas pero por lo pronto pues aquí te dejo el video de cómo hacer estas salchichas para asar entonces aquí como ves ya rellené también la de cheddar con jalapeño y ahí se puede apreciar los pedacitos de chile te digo si hubiera puesto cheddar en cuadros pues obviamente se vieran también entonces aquí tenemos ya las dos salchichas tenemos ya hechas la salchicha de cheddar con jalapeño y tenemos también la salchicha original que ahorita te voy a mostrar las dos ahí nada más para que las veas y bueno pues aquí las tenemos ya listas como ves la verdad es bastante bastante sencillo hacer salchichas aquí me salieron otras dos porciones más pequeñas de las de queso con jalapeño y ahora sí pues aquí ya te las presento todas tienes la salchicha original la salchicha con queso y jalapeño y mira la verdad créeme que las dos van a estar muy muy buenas y pues aquí tienes ya la receta completa de cómo hacer estas ricas y deliciosas salchichas la verdad estas yo las hice y las voy a guardar las voy a congelar este para el momento en que vaya a utilizarlas yo simplemente las voy a empacar en una bolsa de plástico y listo pues bueno hasta aquí el video espero que les haya gustado espero que les sirva y como siempre te invito a que te suscribas lo compartas y que me sigas en mis otras redes sociales muchas gracias